¡Cumplimos un año expresándonos con libertad! Ahora sí necesito algo, puedo acudir a ese espacio seguro, a ese círculo de prioridad. Alzando nuestra voz y haciendo valer nuestra opinión. Estoy joven y tengo voz y voto y no voy a dejar que me la opaque. Contigo construimos la Bogotá y el mundo que queremos. Podemos influir participando, dando nuestra opinión. Impulsamos tus poderes para que transformes el mundo. Un mundo genial. Cumplimos un año compartiendo tus ideas y reconociendo tus derechos. Que tienen una voz y esa voz se convierte en poder. Del 8 al 14 de agosto. ¡Eureka! Un año transformando el mundo con las chicas, chicos y chiques de Bogotá. ¡Cumple Eureka tu canal! ¡Cumple Eureka! Gracias por ver el video.